Como le comentaba nuestro centro de mensajes, el 844-11010, nos hacen llegar estos reportes de la granizada, no sólo al centro sur, donde más fuerte se registró, también en el Parque Madero, como lo veíamos hace unos instantes, y también nos comentan que en las colonias Roma, Madero, Satélite Sur y Satélite Norte, también estuvo fuerte esta granizada hace unos minutos. Muchísimas gracias por sus reportes y continuamos con la información. Y muy temprano este día, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lograron rescatar a 99 migrantes que viajaban hacinados en la caja de un trailer. La madrugada de este sábado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado rescataron a 99 migrantes originarios de Centro y Sudamérica cuando eran trasladados en un trailer por el periférico Luis Echeverría Álvarez. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la mañana, cuando agentes de la Policía Civil de Coahuila marcaron el alto a un tractocamión color blanco que pasó por un retén de dicha corporación instalado frente al Centro Penitenciario Baronil. A partir de una revisión, los uniformados hallaron a 99 hombres y mujeres indocumentados originarios de Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, El Salvador y Perú. Se informó que los migrantes viajaban hacinados y tapados con cobijas dentro de la caja del vehículo, pues presuntamente eran trasladados hacia Nuevo Laredo desde Torreón. El chofer de la unidad fue puesto bajo arresto y a disposición del Ministerio Público de la Federación, mientras que los extranjeros fueron llevados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.